Se ha la partida con la velocidad extreme de TV Cable en el clásico señor Gustavo Hidalgo Jurado y está tomando la punta Gran Marité, saca cuerpo y me ventaja sobre Tiroteo que va a buscarla en el tercer lugar Pies Ligeros queda a dos cuerpos y medio por dentro Gilipollas ese se va a colocar en el tercer puesto, luego está Hanna Montana en el último lugar Rocola a un cuerpo de Hanna Montana pasando los últimos 900 de carrera con Gran Marité adelante en el segundo lugar Gilipollas por dentro a medio cuerpo, en el tercer puesto aparece Tiroteo también cerca dos cuerpos de la puntera, en seguida Pies Ligeros a siete largos luego está por dentro Rocola en el último lugar Hanna Montana doblando la curva a los 650 finales Gran Marité con medio cuerpo de ventaja sobre Gilipollas, en el tercer lugar Tiroteo a dos cuerpos y medio luego Pies Ligeros que corre a seis largos, Rocola por dentro viene a diez cuerpos y a diez y medio por fuera Hanna Montana tomando los últimos 450 de carrera, sigue peleando Gran Marité, por dentro está Gilipollas giraron la última curva con Gilipollas hasta adelante, un cuerpo y medio ventaja Gran Marité en el segundo lugar, tercero Pies Ligeros al centro, en el cuarto lugar por fuera Tiroteo faltando para la meta 220, Gilipollas en el segundo lugar Pies Ligeros a tres cuerpos último 120 de carrera, Gilipollas a un cuerpo Pies Ligeros, a medio cuerpo Pies Ligeros, Gilipollas a cabeza Pies Ligeros, dominó Pies Ligeros, una cabeza de ventaja, Pies Ligeros primero luego Gilipollas, Tiroteo, en seguida Rocola, Gran Marité en el último lugar Hanna Montana y así llegaron ¡Gracias!